...pasar al escenario a dar entrega de los reconocimientos. Buenas tardes. Hace diez años, en un evento como este en la ciudad de Oaxaca, fue don Lorenzo, ahí en la tierra de Gerardo Gutiérrez Candiani. Fue don Lorenzo y ahí nació el reconocimiento Lorenzo Servirje. Estoy seguro que don Lorenzo, mi suegro, estaría muy contento de ver cómo esta iniciativa ha venido madurando y cosechando importantes frutos. En este periodo, cientos de jóvenes que buscan la transformación de la sociedad a través de sus empresas han transitado por las diferentes etapas del proceso. Hemos observado en los perfiles de los ganadores y finalistas una extraordinaria evolución personal y empresarial. Todos ellos son una nueva cantera, una nueva cantera de líderes empresariales que vienen asumiendo con responsabilidad su rol como agentes de cambio y que incluso han comenzado a tomar posiciones de liderazgo tanto en USEM como en COPARMEX. Aprovecho para felicitar a todos ellos. Y hay muchos aquí presentes. La próxima semana nos reuniremos con muchos de ellos en un evento de dos días en Querétaro con el objeto de integrarlos, pues entre ellos no se conocen, en una comunidad de líderes que se sigan formando y trabajando juntos en proyectos de beneficio para México. Ahora, brevemente, les comentaré el proceso que conlleva el reconocimiento, primero que nada, tanto COPARMEX como USEM difunden entre sus miembros y jóvenes en general la convocatoria. Como primer requisito, los jóvenes son invitados a participar en el curso de inducción a la responsabilidad social empresarial, centrada en la persona, mismo que imparte un miembro del jurado y algunos de los finalistas de ediciones anteriores. Este año el curso se llevó a cabo en ocho ocasiones con más de 200 participantes. Adicionalmente, los jóvenes deben presentar diversos documentos, como son el autodiagnóstico, el autodiagnóstico de sostenibilidad y la congruencia de sus empresas, el plan de trabajo alineado a resultados, los estados financieros y todo lo señalado respecto a sus prácticas de responsabilidad social empresarial. Esta introspección es muy importante, pues refleja el liderazgo, el compromiso y la gestión con todos los agentes involucrados alrededor de la empresa. Una vez recibida y revisada esta documentación, el jurado analiza las postulaciones y emite su evaluación de donde surgen los semifinalistas, que en esta ocasión fueron siete. Posteriormente, estos jóvenes pasan a una entrevista presencial. Estas conversaciones cara a cara siempre resultan muy esperanzadoras. Ahí se conocen y escuchamos sobre la vida personal, la trayectoria y gestión empresarial de los nominados. Todo ello permite al jurado discernir y deliberar para definir los tres finalistas que en un momento más presentaremos. Pero antes quiero agradecer a los miembros del jurado del año 2022, integrados por líderes de Coparmex y de USEM, con una experiencia en materia de responsabilidad social, pero sobre todo personas muy comprometidas y con una vocación empresarial muy clara. Ellas son Lidia Nava, no sé dónde ande Lidia, pero por aquí andamos, Rocío Aguiar, Charci Molina, Víctor Gavito, Emilio Díaz Romero, Mauricio Donner, Eugenio Cárdenas, Luis Parra, Miguel Gallardo, Manuel Fitzmauriz, Santiago Rendain, Víctor Marquínez y un servidor. Para continuar, le pido a Eugenio Cárdenas, presidente de Confederación USEM, nos brinda su mensaje. Gracias, José Ignacio. Pues primeramente, buenas tardes, bienvenidos a Guadalajara, que curiosamente es la cuna que nací, y pues me siento muy contento porque tanto USEM como Coparmex se unen para reconocer a los jóvenes empresarios que están dando la casta a nuestro país. Muchas gracias por la oportunidad de llevar este premio y sobre todo me llamó mucho la atención ver cómo José Ignacio estaba detrás de Don Lorenzo la primera vez que estaban anunciando el evento y que sigas, José Ignacio, creyendo en este proyecto y abanderándoles para todos nosotros este camino. Un aplauso para José Ignacio que ha estado aquí fuerte en esto. Gracias, José Ignacio. Gracias. Porque lo que venimos escuchando es cómo apostarle a nuestro país, cómo hacer la diferencia y sobre todo cómo a través de la empresa podemos seguir transformando vidas y hacer lo que nos toca, que es seguir con la esperanza de que podemos hacer lo mejor y lo mejor para los nuestros. Me da mucho gusto que tanto Coparmex como USEM haya lanzado esta convocatoria y que hayan participado de diferentes regiones del país. Muchas gracias a cada una de las delegaciones y sobre todo por hacer vida esto que uno de mis grandes amigos me dice. Te formas en la USEM para actuar en Coparmex. Gracias, Valentín, por dejarnos ese dato también ahí. Y con ello, pues, vamos a comenzar, ¿no? Les parece, ando emocionado. Yo creo que aquí estamos emocionados muchos de los que hemos participado, porque realmente es una dinámica de una sensibilidad y de una entrega por parte de los que participan extraordinaria. Ahora quiero pedirle a Santiago Mariscal Servitje, nieto de don Lorenzo, subir al frente, porque hemos hecho un compromiso en la familia de estar presentes en este reconocimiento como hemos estado cada año. Ahora no vino mi señora, pero vino mi hijo y entonces… Pero ya está hablado con toda la familia y siempre habrá alguien de la familia representándonos para que se dé el reconocimiento. Bueno, pero antes de presentar a nuestros finalistas, el jurado consideró hacer una mención especial a uno de los participantes por su trayectoria dedicada a promover y buscar la realidad de los principios que vivió don Lorenzo, tanto en su empresa como en las comunidades, donde sigue participando activamente y solicitamos pasar al escenario a Juan Francisco Pando. Ahora Santiago nos va a hacer el favor de entregarle el diploma de esta mención especial. Y ahora solicito a los tres finalistas subir al estrado para observar los videos de sus trayectorias y que todos los conozcan, primero, vía video y segundo, en forma personal. Ellos son Ana María Valles, Canacoqui, Elizabeth Nava García y Alfredo Ortiz Becerril. Hola, soy Alfredo Ortiz. Representando a Smarco, soy finalista al reconocimiento don Lorenzo Servitje al empresario joven con liderazgo y responsabilidad social. Me siento muy agradecido con el maravilloso equipo que formamos Smarco, con mi familia de Coparmex Tijuana y, por supuesto, con mi familia que me ha acompañado en este proceso. Pero además de estar muy agradecido, me siento comprometido, comprometido con desarrollar empresas más humanas. Con un mayor desarrollo personal. Con una Tijuana más sustentable. Por empresas inclusivas. Potenciar el desarrollo humano y solidario. Con mejores oportunidades para esta y nuevas generaciones. Con fomentar liderazgos empresariales integrales. Por una comunidad empresarial unida desde la pequeña hasta la grande empresa. Con un auténtico México ganador. Comprometido. Porque los alcances de una comunidad empresarial que en su conjunto viva, promueva y luche por la responsabilidad social centrada en la persona, llevará a nuestro país a una realidad mucho más competitiva, pero sobre todo, mucho más justa. Muchas gracias. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Ana María Valles y soy directora general de CSI Global. Somos una empresa dedicada a profesionalizar los servicios de marketing y de publicidad. Estamos ubicados en Chihuahua. Y al día de hoy tenemos casi 8 años en el mercado. Somos un grupo de casi 50 colaboradores. Nos encanta crear campañas con responsabilidad y con profesionalismo para poder incidir en la comunicación hacia afuera. Y claro, también nos encanta poder colaborar juntos en un ambiente amigable y donde podamos poner a la persona en el centro. Participar en el premio de Don Lorenzo ha sido una dinámica muy especial para mí. Ha sido una experiencia inolvidable que sobre todo me ha hecho crecer y me ha hecho seguir impulsándome para seguir incidiendo en la organización. Muchas gracias a todos. Soy Elizabeth Nava, tengo 33 años, naciendo en Toluca, Estado de México, emprendedora y empresaria, dedicada al tema de la responsabilidad social ambiental. Desde hace 10 años cuando nació en Telequia. En Telequia se dedica a la sustitución de unicel y plástico de un solo uso en el sector de alimentos y bebidas. Ahí diseñamos, desarrollamos y comercializamos diferentes tipos de empaque. La responsabilidad social empresarial, creemos firmemente, se basa en poner a la persona al centro. Y el éxito de cualquier organización tiene que tener de manera transversal la responsabilidad social. Para nosotros el reconocimiento es la oportunidad de mantener viva la inspiración y la visión de Don Lorenzo, la cual es profundamente inspiradora y altamente retadora. Hola, soy Juan Pando, de Pando Pavimentos, una empresa constructora poblana de segunda generación, donde lo más importante son las personas, donde nos queremos y valoramos por encima de nuestra productividad, pero sin descuidarla, porque entendemos que todos somos responsables. Soy finalista del reconocimiento Don Lorenzo Serguige 2022 y quiero ser embajador de su pensamiento porque ha cambiado mi vida y la de mi empresa. Porque estoy convencido que Don Lorenzo es un gigante mexicano. Un enano parado sobre los hombros de un gigante puede ver más lejos que el gigante. Es por esto que los invito a asumirnos a su pensamiento, a su visión humanista, que en sus propias palabras es el secreto de su éxito. Y de esta forma llevemos a nuestras empresas y a nuestro país a la grandeza. Pues llegó la hora de la verdad. Y entonces ahora me permito presentar al tercer lugar de la edición 2022, Alfredo Ortiz Becerril. ¡Bravo! Como pudieron ver, Alfredo ha desarrollado una empresa con gran responsabilidad ambiental, pensando y actuando para las nuevas generaciones, teniendo un buen crecimiento en ventas y utilidades, dando un claro ejemplo de que todos salimos ganando si nos enfocamos en las personas. Es una empresa que está en Tijuana, exporta a Estados Unidos y es un verdadero ejemplo de lo que es un empresario del reconocimiento Lorenzo Servizge. ¡Enhorabuena! Gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, antes de pasar al siguiente paso, al siguiente... Ya se van a poner más nerviosas, pero pues ni more. Pero le toca a Pepe dar un mensaje. Si quieres... Sí, de una vez. De una vez. Muchas gracias. ¿Quieres pasarnos por ahí? Si quieres, pásese más al centro. Sí, muchas gracias, José Ignacio, por seguir con este liderazgo que ya comentaba Eugenio, este reconocimiento, joven emprendedor, joven empresario con responsabilidad social orientado a la persona. Este gran legado que nos deja don Lorenzo y que en esta alianza entre Coparmex y USEM hemos decidido dar continuidad. En donde, José Ignacio, con este impulso que has dado para que no nada más se quede en el reconocimiento, sino haya esta continuidad con todos los jóvenes empresarios que han pasado por este reconocimiento en estos años, el que podamos seguir impulsando, porque son el ejemplo para las nuevas generaciones, el ejemplo para los jóvenes empresarios. Es un honor como Coparmex participar en este reconocimiento al joven empresario con responsabilidad social orientado a la persona. Muchas felicidades. Muy agradecido, José Ignacio, con tu liderazgo. Pues como ven, la cantera va a seguir creciendo con estos reconocimientos de cada año. El segundo lugar es para Elizabeth Nava García. Elizabeth, como ella nos dijo en la entrevista, es una rebelde con causa. Así nos dijiste, ¿no? Y gracias a ese carácter y determinación ha logrado crecer una empresa que busca reducir la contaminación con gran congruencia en su vida personal, sus principios y sus valores, promoviendo el uso de elementos biodegradables. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, pues ahora la que obtuvo por parte del jurado la decisión de que fuera el primer lugar es Ana María Valles Canacoqui. Y ahí no digo nada porque le toca hablar a ella. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, te lo tenemos mientras hablas. Luego te lo damos. Me vengo preparada para… ¿Quieres micrófono o quieres…? No, con micrófono estoy. Obama, párate en el centro. Muchas gracias a todos. La verdad no venía preparada para hablar. Estoy un poco nerviosa. Quiero dar gracias a Dios por la dicha y el regalo que me ha prestado de ser líder. Creo que liderazgo es una responsabilidad que tenemos que tomar con amor y tenemos que vivirla todos los días, en todos los ámbitos de nuestra vida. Le doy gracias a mis padres y a mi hermana que confiaron en mí desde un inicio cuando se me ocurrió emprender, a mi esposo que me acompañó el día de hoy, a todo el jurado y a todos mis compañeros porque creo que nos hace falta más jóvenes empresarios que estén buscando por el bien común, que entiendan lo que es y que lo podamos vivir en la empresa. Sobre todo quiero darle gracias a CCI porque hoy nada más soy la cara de esta empresa, a todos los casi 50 colaboradores que han creído en mí y a todos los que han pasado a lo largo de estos ocho años, lo único que estoy haciendo es el trabajo de servir. Muchas gracias. Estoy muy contenta. Pues yo creo que estaría padre que cada año y cada año todos los centros patronales de México junto con la USEM sigamos promoviendo este distintivo. Está muy interesante cómo se desarrolla todo un contexto al lado de ello. Muchas gracias Coparmex, gracias José por la oportunidad de llevar este premio y gracias a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a México y ¡Viva México! ¡Viva México! Felicitamos a los ganadores del reconocimiento Don Lorenzo Servirje. Los invitamos a la comida del Encuentro por México 2022 en las terrazas ubicadas en el lobby. Recuerden ingresar con su gafet. Es indispensable para poder acceder a la comida. Que disfruten de la comida y nos vemos en este mismo salón a las 16.20 horas para continuar con nuestro programa de actividades del día.